Desde ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina y la Biblioteca del Congreso de la Nación, los queremos invitar a escuchar lecturas mientras nos quedamos en casa. En este caso les voy a leer un poema de Laura de Betach. Una caja llena de... Con mi caja llena de... Y silbando una canción Al andar por un camino Sin querer me encontré con... Y saca, saca, que saca De mi caja llena de... Nos fuimos por esos mundos más verdes que no sé qué. Mi caja quedó vacía Como media del revés Por favor, pónganle cosas ¿Para qué yo pueda hacer? El que tenía una caja Una caja llena de... Busca, que busca, que busca Para llenarla otra vez Yo me voy por los caminos Ahora le toca a usted De Laura de Betach En el libro Una caja llena de... Ilustrado Por O'Keef Mi nombre es Pato ¿Qué tal? ¿Qué tal?